Bueno, muy bien, está con nosotros el concejal Eduardo Toñoli, vacilando el concejal, porque cuando presentaste la ley era diputado provincial, si no, no hubiera sido posible, aunque si un ciudadano puede arrimar una ley. Sí, por supuesto, una iniciativa particular. Para que se genere la policía judicial. Y hablábamos recién en el corte que esta instancia está avanzando al punto tal, y creo que es un nombre muy interesante desde el punto de vista de su trayectoria, su pensamiento, su conocimiento, como Marcelo Zahín, que fue el director y el primero, creo, de la policía... El mentor de la PSA. La policía de seguridad aeroportuaria. A pedido de Néstor Kirchner. Que fue en su momento la más confiable para todo tipo de operaciones. Exacto. El que puede llegar a venir a encabezar la policía judicial en la provincia de Santa Fe. ¿De qué manera intervendría o actuaría teniendo en cuenta lo que está pasando? Hoy estamos charlando en un contexto que yo describí inicialmente en la apertura del programa, sobre el que vamos a volver, porque, por ejemplo, no me parece que sea demasiada o una buena señal limitar la circulación, por ejemplo, en derredor del nuevo edificio de justicia penal, ¿no? Yo soy vecino. No solo por los incorios y las dificultades de los colectivos, hay varios hospitales, ahí está el Español, está el IPAM, está el Italiano, dos cuadras más allá. Quiero decir, y es ceder ante una situación en la que vos decís, bueno, cerremos para que no valen. Sí. Mirá, lo de Marcelo Zahín a la cabeza producto de un concurso de la policía judicial. Tengo para mí que además un concurso demorado, la ley se aprobó ya hace más de cuatro años y todavía estábamos a la espera. Bueno, finalmente es el que ha triunfado en ese concurso. Me parece que es interesante. Fue precisamente Marcelo Zahín en una entrevista en el año 2012, en su momento con José Maggi por LT8, el que generó a partir de algunas declaraciones, que en realidad no eran más que él o que circulaba popularmente la discusión pública en determinados sectores, cuando le pregunta en esa entrevista a José Maggi por los cárteles de venta de estupefacientes, dice que el cártel de venta de estupefacientes más importante de la provincia de Santa Fe es la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, Zahín, ahora... Tremendo escándalo, año 2012. Tremendo escándalo. Dos meses después está ya el otro escándalo, el de Hugo Toñoli, el verdadero. Bien. Y ahí se da todo un proceso de discusión profunda, incluido en la sociedad, en el Estado y en la legislatura, para impulsar herramientas para intentar ponerle un coto a esta situación. El crecimiento, sobre todo desde el 2009 en adelante, exponencial de un dato objetivo de esta situación, que es la tasa de homicidios. Las otras tasas, heridos, etcétera, bueno, son números negros muchas veces, se esconden o no se encuentran, no siempre aparecen declarados. Los homicidios, algo que no se puede ocultar, se da una disparada. ¿Qué es lo que planteamos en ese momento con el proyecto, la iniciativa de creación de la Policía Judicial? Organismos de investigaciones, para ser más precisos, bajo la órbita del MPA, y esto es importante, bajo la órbita de la Secretaría General. El Ministerio Público de la Acusación. Es una herramienta de investigación de los delitos complejos... Que depende del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Seguridad y Policía. Exactamente, exactamente. Como parte de un dispositivo de una reforma policial integral y una reforma judicial también integral. No fue fácil ese proceso, fue un proceso de mucha discusión en la legislatura provincial. La primera ley que sale aprobada en diciembre, en noviembre, el 29 de noviembre del 2013, la beta en el entonces gobernador Bonfatti, después del alzamiento policial, es un dato no menor, es parte de la agenda no hecha pública por sectores de la fuerza, que no que pusieron el cuerpo, porque los policías rasos pusieron el cuerpo, sino parte de la estructura de la cúpula. Entre otras cosas reclamaba, bueno, que se le ponga un freno a esto, ¿por qué? Porque le quita un poder enorme. Es el poder de llevarle la carpetita al fiscal y decirle, acá está todo. El poder de gestionar, en algunos casos, cuando se trata de sectores de la fuerza que no están haciendo la cosa bien o que forman parte del delito, de gestionar precisamente el delito y no de perseguirlo. Un año después, producto también de mucha discusión y de la presión social, se termina aprobando. Recién ahora nos encontramos con esta etapa de concreción, por lo menos de la cabeza. Para mí, un gran valor, la figura de Marcelo Zahín, que de alguna manera puede generar una jerarquización en términos científicos y también de autonomía, esto es necesario señalarlo. Nosotros necesitamos, además de la policía judicial, un MPA, un movimiento, mire, un Ministerio Público de la Acusación, con mayores grados de autonomía del poder político, hay que decirlo, y también necesitamos una reforma de la fuerza de seguridad. En ese punto, yo creo que hemos retrocedido, pasamos de una gestión, la de Antonio Bonfatti, con la que nos peleábamos mucho, porque sostenía discursivamente el discurso de la seguridad democrática y no lo veíamos trasladado a los hechos, se veía un empoderamiento de sectores de la fuerza de seguridad que terminaban gestionándose a sí mismos. Y digo que hay un retroceso porque en el gobierno de Lifshin nos encontramos al Ministro Pujaro, que en realidad ya directamente abandonó el discurso de la seguridad democrática y muchas veces termina declarando como a ver, como subordinado de la fuerza de seguridad, no como quien debe ser el poder civil que conduzca esas fuerzas, ¿no? Cuando le dice a los jueces cómo tiene que caraturar un hecho, cuando dice mi policía tiene un arma al costado y la van a usar, todas cosas que sabemos que sí, que están para usarla, pero bajo las reglas que establece el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, no puede haber una superposición de funciones, más que superposición, la palabra puede sonar hasta absurda, competencia entre una policía judicial y la policía común en torno a, digamos, uno va a los conceptos esos instalados, que la competencia es sana. Hay competencia sana cuando largan los dos en la misma línea y no hay como premio ninguna cosa que se pueda volver en contra, ¿no? Quiero decir, la policía judicial, ¿de qué se va a ocupar? Los delitos complejos, los delitos complejos... Pero todo esto que está pasando ahora, las amenazas, la balacera... Eso lo determina después el MPA, pero tiene una serie de competencias que obliga a que la investigación de los delitos complejos, incluidos aquellos donde esté, se entiende por delitos complejos también, y sobre todo aquellos donde estén involucrados funcionarios del Estado, lo tiene que hacer, por ejemplo, la amenaza, los ataques, las balaceras, todo esto que hemos visto, al propio edificio de la justicia penal, debería ser investigado por la policía judicial. Se supone que no son delitos aislados, no es un loquito que pasó y tiró un tiro, se trata de estructuras delictivas complejas a las que hay que abordar con un grado, valga la redundancia, de complejidad y de experticia científica que, por un lado, las fuerzas a veces tienen, pero por el otro lado, a veces la misma fuerza se investiga a sí misma, y eso es lo que se quiere evitar con este tipo de herramientas. Aclaro, no es la panacea ni la solución a todos los malos, pero es un aporte... No, 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 pero es un elemento más que puede mejorar la situación. En un escenario donde infinidad de causas judiciales nos dan la razón cuando nos encontramos, Conque, desde el triple equipo de Villa Moreno hasta la balacera, a la casa de un gobernador, pasando por una serie de... Sí, pero bueno, que tiene más policía que civiles. Bueno, entonces, en ese marco, todas esas investigaciones deberían ser, de alguna manera, las pesquisas la deberían revisar esta estructura de profesionales, esta estructura... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Tenemos a Zahín, que es un hombre reputado, reconocido, hay a quienes lo confían más o menos en él, pero es un hombre con una experiencia y un conocimiento aquilatado. Es decir, es como si vos ponés de director o ministro de Salud Pública a Capielo, no hay duda. Es un médico sanitarista, fue ministro, no se discute Capielo. Ahora para abajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo viene de Zahín para abajo? ¿Qué, quiénes y cómo? No uniformados, no exclusivamente elevados ni estudiantes de Derecho. Quiero saber cuál es el componente humano, el recurso humano. El componente de la ley lo que establece es, primero, el establecimiento de concurso para la incorporación de personal. Segundo, la necesidad de incorporar equipos técnicos, científicos de las más diversas áreas. Sí, sí, forense, ingeniero, experto en imágenes, por supuesto. Y finalmente, también establece que fue una larga pelea que quien se incorpora a esta fuerza, si viene de la fuerza de seguridad, deja de tener estado policial. Es decir, su jefe pasa a ser la cabeza del organismo de investigaciones y no es alguien que está cumpliendo funciones policiales. ¿Hay plata para eso? ¿Hay presupuesto? La ley generó, además, la perspectiva de que haya una asignación, porque puede ser muy buena intención, ¿eh? Y si no hay concreción, si no hay un aporte presupuestario, queda ahí. La ley establece, además, el traslado, no sólo del presupuesto, sino que, además, establece el traslado de laboratorio científico, el traslado de toda una infraestructura que hoy está en manos de la fuerza de seguridad tal cual la conocemos, a la estructura del NPA. Eso va a ofrecer, por supuesto, alguna resistencia, porque si algo ha hecho el gobierno de Lipsy en el último tiempo es asignar mayores recursos. No quiero decir que estén ni bien asignados ni hayan dado los resultados esperados. Pero creo que es una decisión política, porque si vos decís, bueno, yo defiendo la salud pública, pero resulta que no existe un hospital, ni mandá los insumos, ni mandá el dinero para pagar a los profesionales, no está en defensa de la salud pública. Bueno, esa es parte del desafío de lo que se necesita ahora. A ver, la discusión, por eso fue fuerte la discusión en la legislatura, establecía claramente que estamos creando una estructura de investigación de delitos que está por fuera de las manos del Poder Ejecutivo. Ninguno Poder Ejecutivo quiere eso. En general, ningún Poder Ejecutivo quiere eso. Por eso lo vetó el gobernador Bonfatti en su momento, se restableció la discusión, y tengo para mí que la presión social de ese momento estableció la necesidad de, bueno, que esto finalmente tuviera aprobación. La demora tiene que ver también con esa situación. Claro, que sea general. Claramente. Vos sabés que estaba conversando con alguna gente que trabaja en el tema de estadísticas, estudio de campo, conducta, movimiento, tendencia. Rosario es la única ciudad grande de la Argentina, y cuando hablamos de grande de la Argentina estamos hablando de más de medio millón de habitantes, o sea que hay una docena larga, en donde el único tema que supera la preocupación por la crisis económica, la inflación, la pérdida de empleo, la desocupación, los tarifazos, es la seguridad. Es la única. Ni la ciudad de Santa Fe, ni mucho menos Córdoba capital, algunas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, creo que es un dato significativo. Están ahí, muy cerca, más del 50% de la gente está dramáticamente preocupada por su posibilidad de perder el empleo en lo inmediato. Pero esa misma gente también está preocupada por la inseguridad, por la situación que se vive en esta ciudad particularmente. Mirá, vengo del consejo donde acabamos de recibir a una enorme movilización que se dio desde San Cayetano, pasó por el ANSES, y terminó el consejo. Sí, sí, vi mucha gente. Impresionante. Yo viniendo para el canal vi el tránsito, digamos, colapsado por la cantidad de gente cruzando, ¿no? Y recibimos a la organización de distintos bloques del consejo. De todos los bloques, salvo el PRO. Vienen con el planteo de la emergencia alimentaria, la emergencia de adicciones, distintas situaciones sociales. El desafío es ahora ver qué va a pasar en este escenario de crisis y de situación durísima en términos sociales para los barrios, con esa situación de crecimiento de la violencia que se dio en la década anterior. Que tengo para mí que tuvo que ver mucho más que con la exclusión, con las desigualdades, ¿no? De una ciudad profundamente desigual, ¿no? Con guetos para pobres y guetos para ricos, como toda la zona de Puerto Norte, los barrios cerrados, las torres, y por otro lado, los barrios más humildes de la ciudad. En ese momento, el crecimiento de la violencia tenía que ver con un caldo de cultivo donde la desigualdad jugaba su juego. En momentos de, por otro lado, crecimiento del país donde había circulación de dinero, crecimiento a tasa china, etcétera, pero grandes desigualdades. Hoy nos encontramos en una situación de extrema exclusión, de extrema pobreza, y hay que ver cómo se cruza eso con esa situación explosiva en los barrios. Lo decían hoy estos referentes sociales. No va a ser como el 2001, lamentablemente, porque en el 2001, de alguna manera, la bronca se terminó canalizando socialmente a través de los cacerolazos, las movilizaciones de las organizaciones sociales. Hoy, hay parte del territorio que no lo controla, ni el Estado, ni las organizaciones sociales, sino las estructuras delictivas. ¿Qué va a pasar con ese cruce, no? Hay que estar atento y tratar de, bueno, como decíamos antes, buscar distancias y mecanismos para evitar que la situación se complique más. Gracias por venir. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. A ustedes les decimos que en cinco minutos, bueno, cinco, en un minuto y medio que dura la tanda, nos dedicamos los últimos cinco del programa al tema de...